Guatemala ascendió recientemente y ahora ya hay estas grandes lides De un sorteo, no necesariamente ida y vuelta con cada uno de los rivales No le va bien en el sorteo porque no vamos a enfrentar a los dos más débiles La situación, Panamá, Trinidad y Tobago y El Salvador Vaya, los salvadoreños ya los sacamos La alineación del flaco Tena Nicolás Hague en el guardameta, José Ardón por izquierda Nicolás Amayo al centro junto con el capi Juego de Thomas Christensen, César Zamudio el guardameta César Blackman Guatemala recibe a su similar de Panamá Selección panameña busca el espacio, levantaron el centro A las manos de Hague El cierre defensivo tiene espacio, cuidado que está el primero, se puede venir Ataca Panamá, el árbitro menciona que hay falta y hay penal Y hay penal a favor de la selección de Panamá Cuando se metía José Fajardo Pico el asuelo Ardón, no me queda clara Jorge Aquí está, directo el mar Gol Gol de la selección de Panamá, portero a la derecha Pelota a la izquierda y entonces se mueve en 7 minutos de juego Guatemala tiene 0, Panamá 1 Qué buena ejecución, de verdad Qué buena ejecución En control terminado, ya pasó Rubio Pégale Huilapa levanta el centro y está el empate El cabezazo, no señor desviado Ataca Guatemala Castellano levanta el centro, largo ¿Quién va a llegar el cabezazo? Arriba Nico En 3 defiende, en 3 ahora sí Se mete dentro de la zona Le va a pegar Acá Nicolás Hagen Cerca tiene Morales A ver lo que hace Méndez Va a levantar el centro ¡Méndez! El cabezazo limpio Arriba de la portería que defiende Samudio Va a levantar el centro Lo hace así para más Sale Nico Bien de puños No hay falta La Rovuelco y Lapa Se habilita Buena Está Rubipa Son Méndez Que se metía En este partido Queda Partimos al frente a Panamá Cuidado de larga El instante Se intentaba pegarle La zona Cuidado Que esta puede ser peligrosa Le van a agarrar las espaldas a Morales Levantaron el centro Pasaron todos Aquí está el Quilapa Levanta el centro Le intentan regresar La pelota Rubio Entonces conduce Panamá Perdimos en salida Y puede estar el segundo Carga Panamá Arriba el disparo Troteo Guamu y Flores Ardún que va a levantar el centro Tiene el espacio Ropero Pegale Ya no cuenta Federico Méndez se resbala Y entrega la pelota Perdimos Arriba Hagen Le puso el guante a la pelota Piernas frescas Aquí está Santis Va a levantar el centro Carga Guatemala Cabezazo Que cerca Que cerca en esta Rubio Pinza nadie El contrarremate de Morales El disparo Que cerca Intentó el caballo Aquí está Godoy Se mete entre la zona Cuidado El cierre justo Junto el análisis De este partido Se levanta el centro Solo Así que Será después de la táctica Fija El disparo Para arriba El guardameta Samudio Santi directo Al mar Gol Quiere golazo Gol 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 de Guatemala Madre mía En qué país Naciste Lelito Santis Me quito el sombrero Oscar Santis Que golazo Jorge Molina Impresionante De verdad Es el momento De levantar Pelón con la pelota Hizo el espacio Bien Pedrito Robó Pegale Pedro Tiro libre Aquí está Lelito Santis Por arriba Pasaron Una carga Para más Largo Muy largo Pedrito Cuidado que le va a ganar La salida